Bien, ya estamos aquí en la mesa del más allá, los hay en persona, personalmente en persona, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, queridos, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí de nuevo y al público también. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos, no sé dónde ande la diputada, pero bueno, espero que se aparezca pronto en algún momento. Bien, pues sí, eso esperamos que pronto se aparezca de andar en algunos trámites o asuntos que requieren de su participación delicada y dedicada de nuestra querida Ana Francis. Yo creo que está tratando de digerir las listas de plurinominales, Julio, porque sí, sí, son de difícil digestión. Sí, sí, sí. Horacio, ¿cómo viste las listas de difícil digestión? ¿Quiénes te generan dentro de lo que ha postulado el PRI y el PAN una emoción cívica? De decir, qué grande es la oposición. Emoción cívica. Esa es la primera vez que oigo este término, emoción cívica, desde hace mucho tiempo, pero en realidad, híjole, ¿no? Pues es que es una chulada de lista, una chulada, una chulada, está preciosa. ¿Pero por qué, Horacio? ¿Por qué es preciosa? No, no, digo, ¿por qué sabiendo que son personajes tan repudiables los meten, los zampan? Los presentan, se presentan ellos tal como son. Aparte de torpes, aparte de convenencieros, aparte de que quieren mezquinos, porque quieren el fuero para mucha de estas, de esta gente, como Anaya o como Cabeza de Vaca, es finalmente, pues, la representación de una mentalidad pusilánime, de una mentalidad derrotada, porque no tienen más que ofrecer y porque finalmente no tienen nada más en la cabeza, más que pretender tener legisladores plurinominales que finalmente están súper quemados, que son de la vieja guardia. De una vieja guardia y no porque sean tan viejos, ¿no? No tiene nada que ver. De una vieja guardia, para mí los políticos de vieja guardia son los que siguen comportándose como se comportaban en los peores años del priismo o del panismo, ¿no? Y ya, nada más, no hay más, no hay nada más que dilucidar ni nada. Es torpe la lista, es verdaderamente tan torta como mezquina, ¿no? Los muestra de cuerpo entero, como mostraron, como se mostró Marco Cortés hace dos semanas con su famosa hojita sacada del pantalón, de la nalga del pantalón. Y ya, nada más, no hay más, o sea, no tienen más que ofrecer. Si eso es todo lo que tienen que ofrecer, pues, obviamente, pues, aleluya para los votantes que no queremos más de esto, que estamos conscientes de que no queremos de esto y ya, nada más, muy simple y muy sencillo de analizar. No hay más, se muestra en el cuerpo entero y le hacen un gran favor a Morena, obviamente. Fernando Rivera Calderón, ¿te hubiera gustado ser pluri? No, 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 a mí, a mí me gusta, este, ganarme lo que tengo en la vida, lo poquito que tenga en la vida, Julio, y creo que Horacio coincide y podemos coincidir. Es bonito ganarse el lugar que uno tiene en la existencia, aunque no sea una curula, aunque sea esta silla que comparto con Perucho, ha salido de mi propio esfuerzo de el permanecer, por ejemplo, en un programa, sea en las redes, como este caso, o en la tele, pues, requiere no solo merecerlo por designio divino, necesita ganárselo uno día a día con la audiencia, con el público, trabajar todo el tiempo. Entonces, no, a mí no me gusta la idea de ser pluri, pero sí, pues, y de hecho creo que, pues, es quizás un formato legislativo que debería desaparecer en el futuro, porque, pues, simplemente sirve para cuotas políticas. Ahora, estos personajes de los que estamos hablando, Cabeza de Vaca, Beltrones, Alito, Marquito, Zambrano, y toda esta fauna verdaderamente nociva de la política, pues, no solo representa lo viejo, sino que a mí me inquieta, porque habla de cómo en este país no se han renovado los cuadros políticos, cómo no hay verdaderamente, o sea, las caras jóvenes no son tan jóvenes, y representan lo peor del viejo pensamiento político. Entonces, es tremendo, me sorprende. Y si bien mucha gente que pertenece a esa vieja historia se pasó al lado de Morena, y ahora navegan con otra bandera, pues sí, no deja de ser un poco inquietante no ver nuevos cuadros, no ver nuevas ideas, y bueno, pues esto, más que una emoción cívica, como tú decías al inicio, pensé lo mismo que muchos, muchas personas del auditorio están pensando en el chat, que hablabas de una emoción cínica, porque sí, pues siente uno ese cinismo que trasciende a estos personajes, y yo la verdad, cada que oigo el nombre de Beltrones, pues, no puedo dejar de hablar así, Julio, que es que tenemos que ir por la barmaja, y empiezo a escuchar esa musiquita como de, ¡Fernando! ¿Qué pasó, Julio? Fernandinho, ¿qué sucede? Una oferta que no podrás tú decir. Muy bien, Fernando. Oye, ¿y comes espagueti, comida italiana, te gusta, Fernando? Ah, claro, cómo no, me encanta, me encanta, este, la pasta, las escalopas, el vino italiano, que es muy bueno, este, la ópera italiana, que marida perfecto también la música italiana, Verdi, el maestro Giuseppe Verdi, y bueno, pues, ahí el maestro Horacio Franco nos puede dar cátedra de la ópera y de la música barroca y de la maravilla de la música que ha salido de Italia. Oye, Horacio, y luego, en varias escenas, digo, pienso en las del padrino, desde luego, se usan segmentos de música clásica, de ópera, en los momentos dramáticos en los que el padrino o sus hijos están ejecutando a medio mundo a cuadras de distancia, pero el otro está escuchando la ópera o está llorando, algunos capos que lloraban ante los conciertos de música clásica. ¿Por qué se utilizarán esos símiles, Horacio? Bueno, pues, es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Digo, hay mucha gente de las más sanguinarias o de las más ridículamente posicionadas políticamente en el mundo, pues, son muy cultas musicalmente hablando, ¿no? Y, pues, lo vemos a diario, ¿no? Vamos a suponer Hitler, que le encantaba la muy buena música, era súper admirador de Wagner y era súper admirador de muchos compositores alemanes, ¿no? Incluso él, en los campos de concentración en Auschwitz, ponía a un cuartito de cuerdas darle la bienvenida a los judíos que iban a Auschwitz, que los iban a gasear en la lista de unos a los que iban a gasear y a los que no, a los que veían más fuertes y más en condición para ser mano de obra, ¿verdad? Este, ahí les tocaban un cuartito de Haydn, que precisamente tiene el libro nacional de alemán, el Deutschland, Deutschland über alles, ¿no? Alemania, por sobre todo, ¿no? Por sobre todas las canciones. Y este, y ese cuartito de Haydn, pues, mucha gente no lo puede oír, no lo podía oír hasta los, hasta recientemente, porque se acordaban que se estuvieron en Auschwitz y, pues, obviamente era un trauma tremendo, pero era un muy buen gusto, ¿no? Y, sin embargo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay otra gente que tiene, bueno, el mismo, tengo que decirlo, Javier Lozano, tiene un gusto musical, él estudió en el conservatorio, Javier Lozano, no estoy de acuerdo con sus posiciones políticas, evidentemente, pero él es un agente musicalmente muy culta, es un, no, nunca acabó el conservatorio, creo, ¿eh? Pero, pero, le bien música, es muy, este, culto musicalmente hablando, y no tiene nada que ver. Y, y el mismo presidente López Obrador, que aunque sea sensible a la música, muy sensible a la música, no conoce mucho, no creció con la música clásica y no tiene esta, entre comillas, cultura, que no tiene por qué ser la música culta, la música inculta, la música que le gusta a López Obrador también es cultura, pero es otro tipo de cultura a la que estaba acostumbrado yo, o a la que finalmente podríamos estar acostumbrados los que estudiamos música clásica. Nada es malo, nada es inferior, nada es superior, todo depende para qué quieras usar la música, si en caso de Hitler mezquinamente, o, 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 o en caso de otros dictadores, ¿no? Y bueno, pues López Obrador es una gente sensible y abierta a toda la música, pero él tiene preferencias, bueno, chico, che, y se lo critican mucho, pero es una cuestión de gustos personales y en gustos se rompen todos los géneros. Ahora, lo que es cierto, Horacio, es que el tema de Javier Lozano demuestra que la música no siempre amansa a las bestias. Así es, llega con su música a esta parte Ana Francis Moore. Ana Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Con este paisaje bucólico detrás y enterándome que Javier Lozano tiene sensibilidad de algún tipo, pero what a surprise, amigues. Sí, 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 pero como dijo Fernando Rivera, que la música no amansa, pero bueno. No, no, no. Sí amansa. Es lo que hay, Julio. Pues sí, es lo que hay. Hay músicos que son, hay músicos directores de orquesta que son verdaderos sátrapas de sus orquestas. Han pasado la historia como verdaderos sátrapas y gente muy, muy, de veras, muy maldita. Bueno, el mismo Gesualdo Davenosa, que era un conde italiano, un gran compositor del siglo XVII, mató a su mujer, ahora sí que mató a su mujer, como diría la canción de Pedro Infante, le sacó las tripas y la fue a vender, como tiró río liro, así era Gesualdo. Y un gran compositor, con una sensibilidad y unas osadías armónicas y melódicas y rítmicas, fuera de serie para su época, ¿no? Para el siglo XVII. Estamos hablando de estos temas, Ana Francis, de la música, la política y de los malvados o villanos que disfrutan hasta el llanto. Había la historia de que Al Capone lloraba al escuchar óperas. En fin, ¿cómo ves ese binomio música política, Ana Francis? Pues muy interesante, y ahorita que Horacio hablaba justamente del asunto del presidente, yo hubiera deseado, por ejemplo, que al presidente le gustara el teatro, que fuera al teatro, ¿no? Lo que sí le gusta es la literatura y lo vemos, ¿no? Siempre anda citando, sí le gusta la literatura mucho más histórica, etcétera. Quién saque tanto la narrativa o que tanto le dé tiempo para leer narrativa, pero le gusta, le gusta la lectura, la literatura. Por ejemplo, a la secretaria de turismo local le encanta el teatro, entonces a la menor provocación va al teatro. Y sí sería interesante pensar qué bellas artes disfrutan quien hace función pública, ¿no? Qué les gusta, etcétera, y eso... Aunque ya con lo de Javier Lozano, ya qué tristeza, ya me quitaron todo argumento de que puede ser buena idea, que les guste algún tipo de manifestación artística. Pero mira, con que les guste la música pero no sean músicas, eso sería lo mejor. Bueno. Oye, pero me imaginé una temporada en Bellas Artes, imagínate de ópera política y en vez de Rigoleto, Rigualito. 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 Mira, ahora que nos dieron chance de hacer tantito cabareta en Bellas Artes, yo digo que ahí se abrió una posibilidad, Fernando, que ya te estás tardando en escribirlo, y que Julio evidentemente va a performar en Rigualito. Hay que ver de qué, Julio. Sí, sí, ya, ya. Yo también le dije que yo doy para velador de estacionamiento público. Yo puedo estar ahí con mi somberito o alguna cosa, una cachuchita así ya. A ver, pásele, pásele, joven. ¿Qué quiere? ¿No? Dice, ¿qué quieres? Malencaro, ¿qué quiere? Exacto. ¿Qué quieres tú? No, no. Y fíjate que hay un personaje así en Macbeth, que tiene un monólogo bellísimo, de quién Chihuahuas viene a tocar en la noche, cuando... Y se echa ahí una disertación sobre la noche, y los demonios, y la fregada, y que justamente es un muy bonito monólogo, sobre todo lo que viene, porque la noche ya se metió a Macbeth, porque las brujas ya le dijeron, tú podrías ser rey, y se va a desatar la tragedia. Entonces, es muy buen preámbulo, de ahí viene el culebrón. Entonces, Julio, ahí está tu casting. Ahí estamos, ahí estamos puestos. Horacio Franco, ¿qué personaje interpretarías en el teatro de la política actual? Ay, caray. Para una sátira, obviamente, para ser blanco de las burlas de todo el mundo, pues el de Xochitl Gálvez, no cabe duda, con una mañanera como las que anunciaron ya, una mañanera en el teatro blanquito, en serio, como le dice, había un crítico, había un crítico, es un crítico muy cuestionado, muy cuestionable, ¿no? Que le pagan por hablar bien de la gente, que le llama a Bellas Artes el teatro blanquito. Pero bueno, ahí en el teatro, precisamente, yo creo que el cabarete sí tendría cabida en un teatro como Bellas Artes, o por lo menos en la Sala Ponce de Bellas Artes, sí tendría, debería tener cabida, porque cuando hay buen, es buen cabaret, pues es de alta calidad, y pues lo hemos visto con las renas chulas, año tras año, pero bueno, independientemente de eso, este, híjole, es que, es que el hacer un papel de Xochitl Gálvez, sí, pues más, o de Sandra Cuevas, ¿no? también, yo creo que así como, como de, de, de una obra freudiana, ¿no? Para analizar la psique de una gente como Sandra Cuevas, que quería hablar de eso en un ratito más, ¿no? De lo de ayer que pasó con esta persona que golpearon, y yo tuve, yo mandé un video hace poquito, se lo mandé a la tripulación astillero para que lo sacaran, que no se pudo ya por, me imagino, por razones de tiempo, que vino Sandra Cuevas aquí a mi colonia, a, a vandalizar literalmente, literal, literalmente, a vandalizar la colonia, a las doce de la noche, despertando a todos los vecinos, fue a la Roma Norte, y vino aquí a la Condesa, a desmantelar todas las terrazas, todas las pérgolas que había, o que hay, o las más que pudo, ¿no? Las que supuestamente no estaban reguladas, después yo fui de chismoso con los dueños de los restaurantes, y me dijeron que ellos pagan, fíjense nada más, ellos pagan el derecho por las pérgolas a la Ciudad de México, pero como Sandra Cuevas es dueña de la delegación Cuauhtémoc, o de la alcaldía Cuauhtémoc, ella se siente con todo el fuero para poder llegar y, o sea, digo, ojalá que haya sido una cuestión de reglamento, porque se tiene que reglamentar todo en una ciudad como la Ciudad de México, pero no es justo que a las doce de la noche nos venga a despertar con un altavoz, ella misma con un altavoz, este, diciendo, si no están contentos o si sienten sus derechos vulnerados, vayan al Ministerio Público, pero además con sierras, con, con este, con máquinas, como si estuvieran, o sea, se oía horrible, o sea, pensábamos que estaban tirando un edificio o algo así, ¿no? Y eso no es justo, la verdad no es justo, y lo que pasó ayer, y a mí me pasó hace dos años también, que, que vandalizó un evento que me habían invitado a tocar, ah, pues ahí está, ahí está, ahí está exactamente, el restaurante ahorita, hoy por hoy, bueno, ya no tiene la pérgola, ya está clausurado, si el restaurante no pagó sus derechos, sus impuestos o lo que sea, pues sí, que lo, que lo, lo clausuren y que tiren la pérgola si no está reglamentada, pues, ¿no? Pero, no a las 12 de la noche, no como la Kristallnacht de 1938 con los nazis, de los nazis, con los judíos, que vinieron a, que fueron a vandalizar sinagogas, fueron a vandalizar, este, negocios judíos, etcétera, etcétera, es eso lo que hizo Sandra Cuevas, aquí en la colonia, aquí en la ciudad, pues, en la Roma, en la Condesa, en todos los lugares, y es realmente muy injusto, porque nos despertó a todos, y fue como, como una, una noche de veras de terror, porque ya no puedes dormir, porque a ver qué, a ver qué se les ocurre ahora tirar, no, a ver si no quieren tirar tu casa, entonces, no sé, hace dos años, me topé, con los esbirros de Sandra Cuevas, en un, en el mes de diciembre, creo que fue el 14 o 15 de diciembre, de 2022, o 21, y este, y también, o sea, había esbirros con pistola, y no nos dejaron a subir al templete, tocar en un monumento a la madre, llamaron a la banda, de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, que los llamaron de emergencia, y los de la banda, estaban muy sacados, porque me dijeron, oye, nosotros sabemos que vas a tocar, pero nos pusieron a tocar aquí, para que no los dejáramos tocar a ustedes, dije yo, órale, órale, porque fue el diputado Israel Zamora, que contrató ese concierto, y que, pues obviamente, como es de, no es de Morena, él es del Verde, no, a mí me contrataron para tocar, punto, a mí me pagaron, y me, 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 me pagaron por dar un concierto, pues no, no nos dejaron, porque estaba Sandra Cuevas, no, no ella, pero sus esbirros con pistolas, y de veras, de veras con la pistola en la mano, para no dejarnos tocar, pues no, o sea, eso es terrorismo, no, y yo sí haría una obra de teatro, con esa personalidad, terror, de veras terrorífica de Sandra Cuevas, es impresionante. Fernando Rivera Calderón, ya que estamos en estos terrenos, dime, por favor, qué musicalización, y qué consejos, le darías a Xochitl Galvez, para su mañanera, cómo colocarías, cuántos telepronters, cuántos chicharitos, colocarías reporteros a modo, para que le hicieran preguntas amables, cómo armarías todo eso, productor Fernando Rivera Calderón. Sí, bueno, habría que hacer algunos ajustes, Julio, para que funcione bien, este, de entrada, pues tendríamos que, que sustituir a Loret, molécula por Loret, había que invitar a Loret, para que fuera. Loret molécula. Loret de molécula. Loret de molécula. Loret de molécula. Para que él le hiciera las preguntas, Loret de molécula. Para que él le hiciera las preguntas, así buena onda, y le, le arreglara la plana, cuando diga que se, que se privatizó el sector privado, y los países noruegos, y esas cosas, ¿no? Luego, también habría que ajustar el título, porque, para ser mañanera, a las diez, ya es muy tarde, tendría que ser la almuercera, o la, la matraquera, yo le pondría, porque además maneja muy bien la matraca. Sí, ya viste, sí, sí. Nosotros ya somos más tarde, ya somos la conferencia masallera, pero esta, esta puede ser la almuercera, o la matraquera, y bueno, este, a lo mejor habría que imponer, en vez de Jesús Ramírez, pues, otro prompter, para, pues, este, que ella, para donde mire, pueda encontrar el discurso, y, y, bueno, no sé quién podría sustituir, por ejemplo, a la Vilchis, ayúdenme amigos, pero bueno, sí tendría que tener ahí. Kenia López, puede ser Kenia. Claro, bueno, o a las Raki, que, que dice que hay que mentir todo el tiempo, o Raimundo, Raimundo Rivapalacio, que dice que la verdad ya es irrelevante, cualquiera de ellos dos, creo que podría ser, el de quién es quién en las, en las verdades, o no sé cómo se llame ahora. Raimundo Rivilchis. Raimundo Rivilchis, estaría muy bien. El señor Rivilchis. Yo ya lo quiero ver, la verdad, este, sí, sí, y nos da tiempo, porque, incluso cuando, este, el presidente, se cuelga en la mañanera, casi siempre a las diez, ya le gana el hambre, y se va por el tamal de chiquilín, entonces, nos da tiempo perfecto de ver las dos, a lo mejor me voy a perder, venga la alegría, pero, no importa, puedo hacer el esfuerzo. Estamos. Yo quisiera preguntar algo, que dices que le gana el hambre, a mí me impresiona, López Obrador, de verdad, su, 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 su fortaleza física, porque tampoco le dan ganas de ir al baño, o sea, de veras, o sea, está tremendo, está tremendo. Se la pasa de pie. ¿A qué hora? ¿A qué hora va al baño? A mí eso, a mí eso es lo que más me sorprende, porque yo sí me canso de pie muchísimo. Sí, yo también, yo como los toros busco las tablas, yo rápido busco dónde sentarme y acomodarme, y él se la pasa parado, incluso hay ocasiones, en las que podría sentarse y no, se la pasa. Sí, impresionante. Sí, sí. Y muy tranquilito. Sí. Ana Francis está. También me saludo por su ayuno intermitente, porque ese es un ayunote. Sí. Estamos haciendo concurso de oposición para la producción de las almuerceras o matraqueras de Xochitl Galvez, así es que, Ana Francis, por favor, ¿tú qué consejos darías? Como productora, ¿qué harías en todo eso? Teleprompter, Chicharito. Yo, yo pondría un buen número de butacas, Julio, porque a las 10 de la mañana, como dice Fernando, ya es una hora muy razonable, entonces, mulas como nosotros estaríamos ahí en primera fila, porque creo que sería de muchísima diversión. Entonces, pues, porque a ver, aviéntate entre tener mulas como nosotros, este, dos horitas, híjole, sí, va a ser de mucho disfrute. Pensaría yo poner en cómodas, o sea, poner cómodas butacas por dos razones. Una, por si vas a estar ahí, este, sentado un buen rato, te puede ayudar. Y dos, por si está muy aburrido, que tengas chance de echarte una jetita, y puedas como sostener. Y sí pondría un buen número, de butacas, Julio, que pienso que podría tener incluso dos o tres veces más personas de las que tiene el presidente. Uno por la hora, y pues porque ya pagando, ya la cosa se facilita mucho más. El chayo, te como quieras, siempre facilita que la gente te quiera, ¿no? Estaría interesante el asistir. ¿Tú estarías dispuesta a ir, Ana Francis, a una de esas conferencias como representante de Astillero Informa? Sí, imagínate, Julio, la diversión. Yo también apunto. Pero ir los cuatro, ir los cuatro, sentaditos así en primera, y estar en el grupo del watch así de, ¿ya viste? O ya ven, dile esto, o así. Yo pensaba que echándole lucecitas verdes, se vio así como chun, chun, chun. Es que además, sería muy parecido a un show que ya hemos visto en otro tiempo, que se llamaba El Club del Hogar, con la diferencia de que en vez de que lo conduzca Paco Stanley o Madaleno, lo conduciría Vilmatraca, no sé si recuerdan ese. Claro que sí. Pero es como el antecedente más remoto de Xochitl que yo recuerdo en El Club del Hogar. mejor que mejor cara limpia, o sea, cara limpia. Es el payaso cara limpia. Sí, no, no, genial. Ana Francis, para el casting me apunto para el papel de Madaleno, el de Madaleno, el del Club del Hogar. Yo sabía, pero si apenas. Sí la doy. Sí la doy. Entonces, ya estamos puestos. Tres kilos de jerga de la perretería y ya. Sí, sí, sí. Horacio, ¿quieres decir algo? No, no, ya además, yo siempre les digo a los periodistas, a Páez Varela y a Álvaro Delgado, que de repente se me hace mucho pensar en Daniel Pérez Alcáez y Madaleno, cuando, cuando están ahí en su programa, de veras son muy divertidos. Horacio, ¿qué te pareció de divertida la visita? Ya hablamos en la vez pasada de Bubulín Cedillo. Híjole, no, Yo puedo leer un mensaje que me mandaron para ti. A ver, sí, 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 adelante. Una, una fan tuya me escribió y me dijo, oyes, ahora que estés con Julio Astillero, podrías informarle a la gente que estamos pagando tantos impuestos, porque Cedillo así lo decidió y que no bajarán los impuestos porque Cedillo así lo decidió, porque con parte de nuestros impuestos pagamos la deuda de empresarios que Cedillo salvó a nuestras costillas y que ahora son multimillonarios y que además no han pagado impuestos y nos han marcado con altas tasas de interés al préstamo de dinero y nadie lo dice así y deberían hacer una estatua afuera de Hacienda de Cedillo con la leyenda, Agradecele a este hombre que tienes que venir a pagar tantos impuestos. Ese güey debería tener prohibido la entrada a nuestro país. Mensaje entregado. Órale, bueno, mensaje concretísimo. Horacio, ¿cómo fuiste el asunto? Bueno, ya sabemos todos cómo se les gasta esta grey, esta grey de expresidentes. A mí lo que me parece patético, terrible es que cualquier sociedad de inversión, cualquier conglomerado de la banca que invite a alguien así es porque en verdad no tienen vergüenza, no tienen respeto por el pueblo de México. Pero ellos son, ellos deberían ya considerarse también parte del pueblo de México. O sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, esta gente se quedó enfrascada en su mentira, en su mentira total y absolutamente cierta para ellos, pero sabemos todos que es una gran mentira, ¿no? Por todo lo que acaba de decir Ana Francis, por todo lo que sabemos, por todo lo, además las masacres que hubo en su gobierno, bueno, todo lo que quieran actear, todo lo que ustedes quieran y manden. Las devoluciones, lo terrible que nos fue con él como presidente, ¿no? Y no es nada más eso. Bueno, Aznar, que es otro político tan ridículo ya, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que ya no tienen cabida en un país como México, que se vayan a dar sus conferencias a España si quieren o a donde quieran, a Estados Unidos mismo, pero ya no caben aquí en México, sobre todo porque a la iniciativa privada, y eso es lo que no ven estas sociedades de inversión, al país en general, a los ricos de México les ha ido súper bien y mejor que nunca con este gobierno. Entonces, ¿qué fregados, perdón, no? ¿Qué fregados están invitando y tratando de hacer este tipo de conferencias con esta gente que lo único que viene es a querer golpear, ¿no? En vez de decir, ok, bueno, invitamos a gente como un Cedillo, pero también invitamos al secretario de Hacienda a un debate, en realidad, a que hablen cada quien de su respectiva trinchera, no con el fin de convencer a Cedillo, sino con el fin de quedar un poco mejor con la sociedad, ¿no? Actinver, ¿en qué, en qué, en qué se basan, pues, ¿no? Para, para, para poder invitar a una gente, o para invitar a una gente así, ¿no? Cuando saben perfectamente, todos, desde Slim, pasando por, por, por este, el dueño de Oxxo, el diablo que le dice, ¿no? Por cualquiera de los grandes empresarios, por la REA, por Balleres, por todos ellos. José Antonio Fernández, el diablo. José Antonio Fernández, el diablo, sí. Bueno, todos ellos saben muy bien, porque lo saben perfectamente bien, ¿no? Hasta los de la BIMBO, los mismos Servizia, saben perfectamente que a este, a ellos les ha ido súper bien con este gobierno, y cada vez les va a ir mejor, ¿no? Que no quieran pagar impuestos como Ricardo Salinas Pliego, esa es otra cosa, pero, que les ha ido bien, les ha ido muy bien, ¿para qué verdaderamente seguir, este, echándole leña al fuego, o más bien queriendo parcializar una cosa que ya no es parcializable, que toda la gente sabe perfectamente, que no está mal México económicamente, que ellos están haciendo más ricos, invitando a una gente así, o no teniendo alguna contraparte, pues, además todo tan hermético, y todo en los morales, y no puede entrar nadie más, y bueno, en fin, es ridículo, es patético, y es hasta retrógrada, para una, para una casa de, de bolsa, una casa de, de valores, o lo que sea, Actinver, de, de, de seguir queriéndose montar en esta tenchera, Cedillo no va a cambiar nunca, Cedillo es una vergüenza para este país, el gobierno de Cedillo, fue una vergüenza, económicamente hablando, en derechos humanos, bla, 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 algunas cosas así funcionaron, pero, dices, dices, oye, pero es que, ¿cómo es posible que no te des cuenta, no? Que lo que está haciendo este gobierno, pues, bueno, si no estás al 100% de acuerdo, no, no mientas, o sea, no, no, no te, no quedes en ridículo mintiendo, pero él va a querer seguir, que es tan ridículo, porque finalmente él está convencido de su verdad totalmente falsa, ¿no? Y que, bueno, no, no podemos hacerlo cambiar, pero nosotros sí como ciudadanos, poner muy, muy, tomar muy en cuenta esto, ¿no? O sea, ¿en dónde están todos estos ricos parados? ¿Qué es lo que quieren? Ya tienen todo lo que quieren, se han enriquecido muchísimo, o sea, entonces colaboren, para que este país sea mejor y sea un país verdaderamente ejemplar, ¿no? Nada más. Bien, gracias. Julio. Sí, Ana Francis. Ni modo, Fernando, te brincamos una y otra vez. Ni modo, ya, si lo aquí en relago. Ana Francis. No, nada más un dato cultural interesante, porque ahorita me acordé del primer espectáculo de cabaret que hubo en el, en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, y hacían un, un sketch. Que era Macbetillo, hablando de Macbet, porque justamente Cedillo tuvo una entrada al poder, pues muy parecida a la de Macbet, gracias a la muerte de Colosio, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, claro, claro. Y ya, dato cultural shakespeariano, que quién sabe si signifique algo, pero suena bien. Ya, vas a ver. Bueno, hay muchos. Imagínate, Cedillo era el que le cuidaba la campaña, no era su coordinador ahí, y ve también tan mal que le salió la campaña, que acabó de presidente. Se llevan pesado. Así es. Se llevan pesado. Claro. Y siempre hubo la versión insistente de gente de adentro de la campaña de Colosio, de que después de Semana Santa, de regresar de vacaciones de Semana Santa, Colosio iba a remover a Ernesto Cedillo de coordinador de la campaña, porque no funcionaba. Y recordemos siempre que detrás, o junto a Ernesto Cedillo, estuvo José María Córdoba. Córdoba Montoya. Montoya, que fuera el cerebro, el cerebro más maquiavélico, y más oscuro, y más peligroso, que el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero. Que haría las veces de Lady Macbeth, ya en esta trama. Porque, Milda Patricia, la verdad es que no era Lady Macbeth. Bueno, pero es que estamos, yo a veces digo por acá, estamos perdiendo dinero, Arbanos. Aquí estamos perdiendo nuestra oportunidad, sea una gran obra de teatro. Mira, Georgina Plasencia dice, ya me imagino al señor Julio vestido de indígenas, de indígena como Magdaleno. Guadalupe Gama, qué bárbaros, me hacen reír. Saludos a los cuatro. Viridiana Jaramillo, yo también quiero un papel en su puesta en escena, aunque sea de árbol. Patricia Gutiérrez Otero, no, el papel de Julio sería el de personaje de Rius, con su cobija eléctrica. Gabriel Romero, no, mejor que se llame las marraneras. Vicente Patiño, las cochineras, quedamos menos, te quedaría mejor el de calzón sin Julio. Rius casi te dibujó. Bueno, pues está todo eso. Oye, yo tengo un nuevo nombre también que se me ocurre, tomando en cuenta el lenguaje de Xochitl, o sea, no puede ser la mañanera. Mañanera, claro, la onda mañanera. ¿No? Pero Xochitl no es ñera, Xochitl no es ñera, ojalá fuera ñera. No, hablo por el lenguaje, francamente, de cantina con el que se maneja todo ese grupillo, ¿no? Pero supieron algo, si se ha sabido algo, si se ha sabido algo de lo que anunció este periodista en la mañanera de antier, que Xochitl Galvez tiene negocios también en Estados Unidos y que no ha declarado, lo de las compañías en Estados Unidos, ¿se sabe algo o todavía no? No, yo no he visto mayor cosa todavía, pero bueno, pues todo irá saliendo. Fernando Rivera Calderón, porque además estamos todos muy angustiados, porque ahorita es como la falta de adrenalina, dopamina, o como queramos decir, no hay campaña, no están haciendo nada todavía, que porque tienen que esperarse, que intercampañas, ¿qué vamos a hacer los mexicanos con esta ausencia de elementos que incentiven nuestro intelecto y demás cosas, Fernando? No sé, Julio, fíjate que nunca en mi vida político sexual había vivido tantos poitos interruptos, como en esta maldita elección, o sea, ya cuando uno va agarrando vuelo, que no, pues que es verdad, no, que es intercampaña, no, que es, o sea, qué onda, o sea, no, no hay otra manera más que llamarlo coitus interruptus electorerus, este, culeros, porque de veras no, no le veo ningún beneficio, no conozco a ningún, este, diputado político aspirante que diga, oye, qué chidos están los tiempos políticos con estas intercampañas y con, o sea, no conozco a nadie que le, que le agrade, y a mí en particular, la verdad es que sí me, me estresa, ¿no? Porque no, no puede uno fluir, no puede uno, eh, las campañas evidentemente, pues nunca se detienen, al final, todos siguen haciendo, eh, los trabajos que tienen que hacer para ganarse el voto de la gente, pero, pues estas reglas, la verdad, este, para mí bastante chafitas, parece que las diseñó, no sé, el de la ventanilla C de los pagos de la tesorería de los años ochentas, es decir, hay una cosa tan burocrática, tan poco fluida y tan poco democrática en esta manera de acomodar los tiempos, que bueno, yo la verdad es que sí, no puedo, Julio, no sé qué hacer, no sé cómo entretenerme ya, este, angustiado, ansioso, más que de por sí, más, más, ayúdenme, por favor. Sí, necesitamos una inyección de electrolitis, electrolitis, eh, oye, Ana Francis, es que yo sí sé lo que está pasando adentro de las dos campañas, entonces estoy muy divertida, porque tampoco puedo decir nada, porque delito electoral, amigos, pero si quieren nos tomamos un café. Platícanos, aquí entrenos, así, y en clave, experimenta así en clave. Oye, escríbelo, escríbelo en el chat, escríbelo en el chat aquí, y ahorita lo decimos nosotros, tú lo tienes, ya si nosotros no tenemos un teléfono en el entierro. A otro nombre. A ver, lo que sí les puedo decir, es que además me está tocando ser parte de conversaciones, uf, súper interesantes, saber, ver un montón de cosas de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan, de cómo funciona el Estado, ya en pedacitos, o sea, como en los lugares más profundos, en la maquinaria más profunda y eso, y ver a tanta gente técnicamente pensar, trabajar, imaginar, la verdad es muy hermoso. Y quién sabe si eso, fíjense, es difícil cómo se puede comunicar luego en las campañas, o sea, sería padre que justamente las campañas pudieran reflejar los sueños, la imaginación, el entusiasmo, el empeño, el conocimiento de tanta gente que está detrás de la persona que finalmente va a dar la cara, pues, y sí tendríamos que pensar, o sea, sí tendríamos que también repensar la política desde ahí, pues, desde cómo hacemos que las campañas no sean esa cosa horrible, que solo es, o sea, hay una parte bonita del meeting cuando el discurso es interesante, etcétera, pero hay otra parte que es aburrida, ¿no? Y que quienes seguimos los mitos, o sea, pues a mí me toca ir a todos, pero a ustedes les toca seguir todos más o menos, ¿no? Entonces es que de pronto dices, ya me aburrí, pues, ¿no? Y que creo que sería súper interesante pensar en cómo las campañas pudieran reflejar también los procesos internos, de reflexión, de pensamiento, de imaginación, de creación, que como estoy participando en dos, de alguna manera o de otra, uf, uf, muy interesantes, y dos, y visiones, ¿no? O sea, estilos bien distintos de quien piensa de una forma científica, no sé qué, ordenada, bla, 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 rigurosa, bla, 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 y de quien piensa con una imaginación de ahí te encargo y alegría y color, ¿no? Y cómo, pues, cada cosa implica un estilo de gobernar que es bien interesante, verlo, analizarlo, ser parte de, entonces ya pasé un chisme electoralmente legal, en forma electoralmente legal, ya. ¿Cómo ves, Horacio? ¿Nos damos por satisfechos o presionamos la presión? Digo Fernando Rivera, digo, ¿qué pacho? Pues uno, como uno no es parte del club, yo, yo, cualquier cosa que uno diga, va a ser este, nos van a denunciar por actos de pre-campaña, actos de... Pero imagínate tú, o sea, de donde viven ustedes tres, ¿no? ¿Cuál es el problema más complejo? Y entonces, el grupo de personas que está pensando técnicamente en cómo se podría resolver, avanzar en la resolución de ese problema, pues, desde la política pública, desde, desde la, desde el urbanismo, desde no sé qué, ¿no? O sea, tienes ahora, por ejemplo, la noticia esta de que Zapopan le acaba de entregar la concesión, ¿de qué fue, Julio? Del alumbrado. Del alumbrado, del alumbrado público, así es. Oye, Fernando, un chisme, tienen un sistema de recolección de basura, que parece que es bastante bueno, pero privatizado, ¿no? Sí, hoy tuvimos que pagar 100 pesos para que se llevaban el arbolito de Navidad, porque de otra manera no se lo llevan. En fin, pero bueno, Horacio, Horacio. Pensar en esas cosas es muy bonito. Pensar en esas cosas. ¿Te sigue pareciendo, Horacio, ya no tienes el cuadro ese así de la angustia extrema de, de así, vas viendo las cosas más claras, ¿te preocupa la, la futura constitución de las listas de candidatos de Morena? Porque bueno, ya hablamos del PAN y del PRI, que de veras se lucieron negativamente en el sentido de proponer sus peores cartas, pero también hay mucho jaloneo y mucho ruido y muchas protestas al interior de Morena, Horacio. Voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Y yo creo que me voy allá abajo del cuadro del Jonas para poder decir esto. O sea, me preocupa tan, me preocupa mucho más Morena ya como partido que como movimiento, ¿no? Respiramos tranquilos cuando, cuando Hanron se salió de, de todo este jugado, cuando lo sacaron o se salió, ¿no? A mí me da igual, que bueno, no queremos a un Hanron dentro de, dentro de, o en ningún pacto en Baja California con Morena, ¿no? Me sigue preocupando, me sigo, sigo viéndolo mal, el oportunismo cuasi mercenario y, y este, y sobre todo, pues, pragmático de, de, de la cúpula de Morena, junto con estas personas como Rommel Pacheco, etcétera, etcétera. Pero lo que más me alarma ahorita es el chapulineo impresionante que hay en todo el país, ¿no? De, de, de diputados y senadores locales que se van de un partido a otro. Es impresionante cómo deja ver esto, ¿no? Como que en la política mexicana hay todo menos convicción, hay todo menos ideología, hay todo menos nada, o sea, no hay nada. Y eso me da verdaderamente una muy, muy mala impresión porque la gente con ideología como las, bases de Morena, como los que estamos aquí, porque tenemos una ideología, o, o, o que alguien que está en Morena, como Ana Francis, o que es ahora diputada por Morena, que tiene una convicción, somos muy pocas o somos una minoría, y en ese sentido, o, o, o somos mayoría en un partido como Morena, no, son mayoría, pero, pues, no nos se manca en cuenta. Lo más importante es qué nombre tiene Rommel Pacheco para que tenga votos en Yucatán, para que sea el electo como alcalde de Mérida, ¿no? y etcétera, otros, otros tantos casos, ¿no? Pero es, es muy triste. Es triste porque finalmente vemos que la política pura, la política ideológica, la filosofía de la política, pues, vale un comino en este país, vale gorro, y lo que importa, y sí, claro, pragmáticamente son los votos, son los votos para Morena, y es el fuero, y es, y es el, el querer seguir teniendo el control para la oposición. El pueblo lo vamos a decidir, sí, pero finalmente el que siempre va a salir en columna y victorioso, entonces López Obrador, porque va a proponer sus reformas, etcétera, etcétera, y va a haber hecho toda la obra que hizo, va a dejar el legado que dejó, que es un legado realmente, por una parte muy bueno, y por otra, pues, las deudas que va a dejar, como la seguridad, o, o, o la cuestión, yo, yo no creo que la cuestión de salud esté tan mal, porque me consta en algunos casos, en no, no en todos, obviamente, pero, este, si va a dejar un legado, que todavía es medio irreparable, y va a seguir siendo irreparable, con la cuestión del poder del narco, el poder, ahora sí que el poder fáctico, diría Xochitl, más grande del mundo, ¿verdad? este, que no lo van a poder solucionar, ni él, ni las siguientes presidentas, o presidentes que vengan en, en otros años más, porque mientras no se acabe, ese mercado, y ese círculo vicioso, que es un círculo muy virtuoso, para ellos, ¿no? Para el, los, los gobernantes de Estados Unidos, o para los fabricantes de armas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, nos toman como rehenes, ¿no? Seguimos siendo, realmente, el patio trasero del narco de Estados Unidos, pero, por otra parte, pues, López Obrador ha tenido una política internacional, bastante buena, muy, con muy buenos resultados, muy dignificante, y, pues, eso, eso es parte del legado de López Obrador, eso no tiene nada que ver, lo que sí me importa mucho, lo que sí me tiene muy preocupado, es precisamente, esta cuestión, de la, de la, de hasta dónde va a llegar Morena, ¿no? Con este, con estos chapulineos, y con este pragmatismo, que no los va a conducir a otra cosa, más que, vayan perdiendo credibilidad, como fueron perdiendo los partidos anteriores, en los acciones anteriores. Bien, les comunico que el Partido Acción Nacional, ya está informando, que mañana será la entrega de la Constancia, como candidata a la presidencia, de Xochitl Gálvez, mañana sábado, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a partir de las 10 de la mañana, en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, por si alguno de ustedes decía ahí. Julio, Julio, pero a ver, espérate, vamos, no, no se la habían dado ya, no, no es la matraca esa, su bastón de mando, no, no fue ya la entrega. No, 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 es que, es que va por etapas, ya estuvo con el PRD, el supersocialista Chucho Zambrano, ya estuvo primero el PRD, ahora viene el PAN, y luego habrá con el PRI, ¿no? ¿Estás sobrio? Sí, pero la constancia, o sea, a ver. ¿Estás sobrio Chucho Zambrano? ¿Eh? ¿Estás sobrio Chucho Zambrano? No se sabe, no se sabe, la verdad, pero a la hora de recibir. Porque yo ven lo que dice Sandra Cuevas, yo no más pregunto. Es lo que dice Sandra Cuevas. Pero, pero allá hay una cosa que, que, que si fuera congruente este movimiento, este corazón por México, o como se llame, ¿no? Este, o cardio por México, sería, ¿por qué no escogen un lugar neutral, un lugar que no sea ni PAN, y PRI y PRD, para darle la constancia, ¿no? Y, y los tres, los tres, este, presidentes de los partidos. Porque son ciudadanos, pero partidistas, ¿verdad? ¿No se entendió? Claro que sí, ciudadanos. Para que entiendas, yo soy lesbiana, pero soy heterosexual. Ah, mira, no, pues, yo soy gay. de claro, así de claro. Oye, Fernando, Fernando es baboso, pero también es baboso. Fernando, sálvanos de una multa que puede ponernos el INE por inequidad, porque nadie aquí quiere recordar que hay otra candidatura, la de Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Jefe Patroncito Rivera Calderón, póngale, por favor, algo de salecita y algo de ayúdele, por favor, empújelo al joven Maínez, por favor. Es que ahí es donde ha estado el cerco informativo todo el tiempo. Somos nosotros cómplices, Julio, de ese cerco informativo, pero no es a Xochitl ni a Claudia, es al pobre de Álvarez Maínez, que nadie lo pela. Y mira, le pega a todos, critica a todos, avienta piedras para acá, es como el changuito del zoológico de Chapultepec, que avienta cosas al vidrio y nadie lo voltea a ver. Yo creo que sí tenemos, por equidad, sobre todo por el principio de equidad. Mira, deja que le dediques el mismo tiempo, mencionarlo, Julio, o sea, de pasaditas y decir su nombre, sí, de acuerdo, está él ahí porque, porque sí es gacho y además, o sea, él podría ir a presentar su denuncia como Xochitl, así decir, oiga, no me está dando al mismo tiempo, pero yo creo que tiene miedo de ir y que no le hagan caso. Está, está grave su situación. Yo sí creo que, que ahí algo tienen que hacer los Fosfosfo o Dante o quien quiera que, que se haga cargo de ese niño abandonado en la justa electoral, que alguien piense en, en, en los niños, en, en Álvarez Maynes, por favor. Sí, una como sea, pero y los Fosfosfo. Los está. Qué recomendar ahí, porque este joven Álvarez Maynes, 38 años de edad, nomás no crece y no avanza, y ahí está encajonado. Bueno, bueno, hay que apoyar a la juventud, Julio, lo que pasa es que nosotros ya estamos muy rucos, pero si hay que apoyarlo, hay que. El otro día alguien me decía, ¿cómo se llama este? El del MC, Álvarez, ¿qué? Álvarez, ajá. Sí. Y esto es como cinco minutos. Álvaro Maynes, ¿no? Álvaro Maynes. Álvaro Maynes. Así. Pues a saber, ¿a quién será ese señor? Bueno, ¿qué sabemos de ese señor? Más allá de que fue del PRI, que usa tenis naranja, y que es el compadre de Samuel, y que le gusta la carta blanca, que le gusta la carta blanca, lo cual no habla muy bien de ese gusto cervecero. Así es. ¿Qué más sabemos? Nada, pues que no tenía de otra, y el MC y el vato Samuel García, y entonces digo, aquí me compadre. pero ha brillado políticamente, en años pasados ha brillado políticamente por. No, no, no ha sido burocracia partidista, operador partidista, privilegiado, gente de Dante Delgado, y bueno, pues ahí lo van a colocar. Y es el relevo, es el relevo de el nuevo, porque la felicidad de realidad habla de el nuevo, que no es él, porque este es el otro nuevo, o el menos nuevo, no sé. El nuevo de lo nuevo, Horacio. Pero en vez de la canción de Movimiento Naranja, en vez de la canción de Movimiento Naranja, le debemos de componer una, o de poner una cancioncita, esa de, oh mamá Inés, oh mamá Inés, todo lo negro, tomamos café, para Maynes, ¿no? Para que reconozcan su nombre, porque nadie lo conoce, en verdad nadie sabe quién es. No, Horacio, Horacio, perdóname que te digas. Andas haciendo algo, esto lo de oh mamá Inés, ¿eh? Pero sabes que no, Horacio, la música popular no es lo tuyo, hermano, de veras. No ya sé, pero reconozco esa canción, por lo menos déjame, déjame explotar mi poco conocimiento de la música popular. Y últimamente he estado, he estado escuchando mucho rock además, que es muy bueno, de los sesentas, Estoy muy bullying, ¿verdad? Estoy muy bullying. Estás muy, estás bastante, bastante. Es el poder, Horacio, es el poder, está empoderada. El poder la ha trastornado. Es que soy minoría de género y me tengo que equilibrar de alguna manera. La estamos perdiendo, se está empoderando ya totalmente. Ya nos chorió con, primero nos chorió con lo de las intercampañas, Julio, que hasta Zapopan fue a dar. Sí, 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 y que no puedo hacer, que caras y gestos. Pero pensando en Shakespeare. ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué está pasando? Y nos decía, a ver, adivinen. No, Ana Francis, a ver, ¿qué? Espérense, pensando en Shakespeare, ¿qué personaje sería Maines? Fíjese, se me olvidó el Álvarez, Álvarez Maines, ¿qué personaje sería? Pienso, por ejemplo. Pues un espectador. Hay estos dos personajes. O sea, de plan, ya lo sacaste de la obra, Julio. Ya le, ya le diste la obra. El árbol de la escena que nos decía. Árbol uno. Árbol uno. Árbol dos. Árbol dos. Árbol dos. Árbol dos. Árbol dos. Exacto. Qué mala onda, Julio. Qué mala onda, Julio. Sería la música, la música compuesta, por ejemplo, por John Dowland o los compositores ingleses del diecisiete para razones de Shakespeare, que es altamente ignorada también por todos. Oye, Horacio, tú nunca estuviste en camino de ser cantante de música norteña y de corridos. Uy, no, ni más. No, 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 yo descubrí la música clásica. Porque sí lo tienes. Y ya no. Sí, sí lo tengo, lo podría tener, pero no, fíjate que no, porque nunca me sentí atraído por ninguna música popular hasta cuando, desde que descubro la música clásica a los once años, ya no escuché nada más. No, no, de veras, hay un rompimiento total así mío, porque me apasioné tanto por la música clásica que ya olvidé todo. Pero hoy, fíjate, hoy a los sesenta años que tengo, estoy regresando otra vez a la música que oía yo de niñito, de muy niñito de los sesentas y realmente me encuentro con obras muy buenas, de veras, muy buena música de rock. Alguien de la auditoría me dijo que habláramos de los Beatles, que son obviamente grandes genios, que yo sí he grabado música de los Beatles, que son música muy bien hecha, muy bien lograda, melódicamente, armónicamente, todo hablado, digo, todo cantado bien, etcétera, etcétera, pero también la música de los Monkeys, por ejemplo, eran muy buenos. Eran los Doors, no, los Doors eran maravillosos también y bueno, obviamente. ¿Cuál es de los Monkeys famoso? Hay una que se llama Monkeys. No, no, pero hay una de Daydreamer. I'm a Believer. I'm a Believer. Sí, pero hay otra, otra mejor, y recomiendo el video de Daydreamer, Daydreamer, no me acuerdo cómo es la otra palabra de la canción, pero es buena, buena música, con muy buena armonía y muy bien cantado, digo, eran muy buenos músicos y luego ellos cantan, fíjate, curiosamente, descubrí un video de los Monkeys de los sesentas, este, cantando una, una canción del cancionero de Palacio a cuatro voces, Ryu Ryu Chiu, es un anónimo del cancionero de Palacio de España, ¿no? Cantándolo a cuatro voces, muy bien cantado, o sea, eran muy buenos músicos y eran realmente muy bien, muy bien logradas sus piezas, ¿no? Los Monkeys, los Doors también, ¿no? Bueno, había tantos, bueno, los Seekers, los australianos que cantan la de Georgie Garley, la de, ¿cómo se llama? esta de, I Will Never Find Another You, nunca voy a encontrar otro como tú, buenísima, las chavas estas, este, de Nueva York, de Manhattan, muy, muy buena música, se les recomiendo, las Ronettes, que eran muy, muy buenas, ¿no? Bueno, de veras, muy buena música, calidad de música, muy buena. Camaradas, como esta mesa ha sido verdaderamente un desorden en cuanto a las rondas, todo así, Es que tú no pones orden, Julio, perdón, pero no estás poniendo orden. Es que es la mesa del desorden, es la mesa del desorden, Ana Francis. ¿Sabes por qué? Pero es que porque no habíamos estado los tres juntos desde mucho, ¿no? Así es, sí, 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 el tal Rivera Calderón nos abandonó un tiempo, luego Ana Francis también, Horacio fue el único que quedó, pero estamos, oigan, nos queda muy poquito tiempo para postre, nos quedan como de a minuto y medio cada cual, Fernando Rivera Calderón, por favor. Bueno, nada más pensaba que en términos políticos los monkeys serían como los del PRIAN y los DOORS, o sea, las puertas serían morena porque todos los monkeys se quieren brincar a morena, entonces, bueno, también, también me gusta mucho esa música, pero también me gustan los corridos tumbados y el peso pluma y toda esa música tradicional. Siempre, creo que la música siempre tiene algo que mostrarnos sobre la realidad en que vivimos y el hecho que a veces esta música popular como los corridos tumbados pueda llegar a ser tan escandalosa es que porque nos recuerda también el lado incómodo de la realidad que a veces no queremos ver y bueno, en ese lado incómodo está también el narcomundo, el mundo del fentanilo que ahora el presidente volvió a generar polémica con su idea de prohibir, el hombre que siempre ha planteado prohibir o prohibir, pues bueno, ha hablado con respecto al fentanilo y creo que es interesante el tema porque la discusión sobre las drogas siempre ha estado en movimiento, yo durante muchos años pues fui partidario de despenalizarlo todo y tratar a la sociedad como si fuéramos adultos, ¿no? y no como lo que somos diría Cantinflas, pero sí creo que hay sustancias nuevas en el mercado que si bien son consideradas como drogas, igual que la cocaína o la heroína o la marihuana, en realidad tienen connotaciones sobre la salud mucho más nocivas, inmortales y creo que sí yo más que apegarme a prohibir porque no coincido con esas posturas y creo que no han funcionado en la historia, sí creo que amerita una buena revisión del tema sobre las sustancias que están en el mercado y que se siguen usando libremente más allá de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Fernando Rivera se lo aventó de verdad en minuto y medio, es un hombre disciplinado para que vean amigos cronológico, para que vean Ana Francis, por favor, minutito y medio de postrecito. Pues yo quisiera invitarles a que vayan al teatro, yo el otro día fui a ver esta obra que se llama El Padre que dirige Angélica Rogel que yo soy muy fan de esta directora, es una directora un poquito más joven que yo, que es buenísima, 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 y si el patriarcado de nuestra generación no hubiera sido tan cañón, este, ella sería mucho más reconocida de lo que es porque es francamente talentosa y buena directora. Entonces, esta obra del Padre que es, ya vieron la película de Anthony Hopkins y así, y Luis de Tavira que ha sido un director y maestro de teatro histórico, este, complejo, se avienta una actuación brutal, si pueden ir a verla, están en el complejo de los San Rafael, que como quiera siempre han tenido la mística de tener más o menos buen teatro, pues vayan, aprovechen, en la Ciudad de México se hace probablemente el mejor teatro en español del mundo, entonces, vayan, 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 si pueden ir al teatro de esta obra, me dejó así, lloré, en fin, vayan. Ya me imagino, Ana Francis, gracias, Horacio Franco, minutito y medio para el postre, final, final. Yo quisiera invitar a todo el público, al jueves que entra, dirijo en la Orquesta Sinfónica del Politécnico, ahí ya mandé el banner, el jueves primero de febrero a las siete, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, ahí el donativo general son cincuenta pesos y la, a los Politécnicos veinticinco pesos, la entrada, voy a dirigir obras hablando de la música italiana, cuando hablamos de pasta, voy a dirigir música de casi puros compositores italianos, Ludovico Grossi Daviardana, que es del siglo diecisiete, una maravilla, bueno, Legrenzi, Giovanni Legrenzi, que fue el maestro de Vivaldi, un gran compositor, Arcángelo Corelli, voy a, y Vivaldi, por supuesto, y voy a tocar también el concierto de La Llorona de Samuel Murillo, que toqué en mi aniversario en Bellas Artes, y una, dos obras del gran compositor inglés, Henry Purcell, bueno, Inglaterra, México, Italia, en este programa con la Sinfónica del Politécnico, ojalá que puedan ir. Ándale, pues muy bien, muy bien, excelente, Horacio, Fernando, Ana, pues muchas gracias, eh, los veo que se quedaron con ganas de que siguiéramos aquí con, pero, hay que decirle adiós y darle gracias a Canal 22 que reproduce nuestro programa, gracias, hasta pronto compañeros, adiós amiguitos. Chao. Chao. Gracias.